...defermeda, defiende al centro a Alaria, la busca el Chucho, llega a Bolaños, hacia atrás y tocado estaba ganchoso, última raya, rebote y la pelota dejó el campo de juego, abratira de... ...Fineira, Pineda sola por derecha, Pineda la mete al Callejón, atención, estira Rivie, Caicedo, Caicedo que cambia, la pelota por derecha para Pineda, Pineda en el centro a Alaria... 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 4, 3 4, 4, 5 4, 5 5, 6, 7 4, 5, 6 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 6, 7 6, 7 7, 8 7, 9 7, 9 6, 7 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9 10